La familia de Valentina espera a la audiencia intermedia para que se fije la apertura de un juicio oral, donde hay un testigo determinante y una carta, claves para el esclarecimiento del abuso sexual. Presuntamente, en manos del ex subdirector de la Escuela Urbano Flores, Gerardo N., informó la asesora jurídica Brenda Zavala de la Peña. Al momento, es el cierre de la investigación complementaria que pidió la gente del Ministerio Público, la licenciada Diana Mostaceros, en virtud de que ella nos manifestaba que no encontraba a uno de los niños clave en la investigación de Valentina y que había dejado por ahí una carta muy específica y que yo creo que va a ser fundamental en la investigación de Valentina. La fecha de la conclusión de la investigación complementaria ocurre en abril y es momento que no se les informa de cuándo es la audiencia intermedia para presentar la acusación elaborada ante el juez y que tanto la asesora jurídica como la defensa del acusado contesten y presenten sus pruebas correspondientes. Entonces, ya debe de estar preparando o entregándonos una acusación por escrito para nosotros poder contestar los vicios formales, que la defensa también en su caso pueda descubrir sus pruebas y posteriormente el juzgado nos dé fecha de audiencia intermedia. Entre las irregularidades durante este proceso, la abogada Zavala de la Peña señaló lo siguiente, no acceso a la carpeta de investigación, no se les daban copias en un inicio, manipulación del celular de Valentina y los deferimientos de las audiencias. Pero y el caso de Valentina, que sabemos quién es el agresor, vemos por ejemplo que el Ministerio Público ha escrito a Fiscalía nos dice es que no encontrábamos a los compañeritos de la escuela de salón de Valentina, es que se han cambiado de casa, es que hay puros pretextos para darle largas a esta investigación. La lucha por la justicia seguirá, por Valentina y por muchos otros niños y niñas, para que no queden impunes los abusos que se cometen en contra de ellos. Pero se espera no caer con funcionarios que se vendan y corrompan, señaló la abogada. Para Telediario, Maru Alvarado.